¿Qué es el disco? ¿Y 16? ¿Kanáte bien? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? ¿Y sé el disco? ¿Está listo? ¿Qué es el que está haciendo? ¿Saber de El Nureiro? ¿Saber de El Nureiro? ¡Bajala, Cristina! ¿Saber de El Nureiro? ¿Saber de El Nureiro? ¿Saber de El Nureiro? ¿Listo? ¿Ya no dejan ni nada? ¿Saber de El Nureiro? ¿Saber de El Nureiro? ¡Gracias!